Por los delitos de violencia intrafamiliar y fuga de presos, fue capturado en las últimas horas Luis Fabián Payares Jiménez, de 24 años. Según informaron las autoridades, el operativo de captura se efectuó en el barrio La Nevada de Valledupar, luego de que los uniformados le solicitaran su documentación y al consultar antecedentes en la página del INPEC y en la cartilla biográfica, arrojara una detención domiciliaria activa. Es por ello que fue detenido y enviado nuevamente a prisión. Cabe señalar que este hombre se había fugado de la cárcel luego de ingresar allí por golpear a su propia madre.